Pa, pa, pa Castel Loco Que guay que eres Unos profilácticos Unos baratos nomas Unos Dr. Simis si tenis Esos de allá son con sabor Esos de al lado ¿Cuál? Eso Si, sabor a chocolate suizo Ya, deme ese Hace la cuarta peluca ¿Cuántos querís? Deme dos Que tamaño Unos chicos nomas Tengo una dura chica Concho, tu madre peluca Que guay Una escopeta peluca Agachate, cuidado, agachate Ya, tranquila, hace todo Hacela para allá ¿Qué guay? ¿Qué guay? Reynold Hace sonar la tabla, guay Pa que se confunda el guay ¿La apulenta? Si, dale con confianza Se rega todo, te digo Saca la apulenta del toque ¡Qué guay! ¡Aaah! 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 ¡Hace la peluca, vamos! Toma amigos, ¿sale regalo? Le he prestado unas papas fritas Después se las pago Uy, los profilácticos ¡Ocúmenos con él!